...a una vez, vamos a ver la próxima. Gracias a todos, gracias a todos... ...nos venindo a la calle, a la calle... ...cortar conmigo... ...con esa camiseta roja... ...de el padre Van Kroos... ¡Cualo! ¿Cualo un señor? ¡Precientos gracias! ¡No, la voy a tirar la... ¡No, déjalo con los ireñas! ¡Puélralo! ¡Vamos a matar la tira, vale? ¡Dónde los hermosos! Cuando, cuando, un bello vicino tan claro como brindadera Encuentas mime y del pasado que tanto brindad no quiere verlo Es que no hay la ciega como al final y no va a dejar el fuego Es que no hay la ciega como al final y no va a dejar el fuego Y yo, agua La boca, yo ya no voy a hacer la boca, la que con los sueños se pierde Un poco se enamora La boca, yo ya no voy a hacer la boca, la que con los sueños se pierde La que con los sueños se enamora La boca, yo ya no voy a hacer la boca, la que con los sueños se pierde La boca, yo ya no voy a hacer la boca